La Defensoría de los Habitantes continuará este año con las visitas a los diferentes cantones ubicados en la zona sur. Para ello realizan las coordinaciones respectivas. Como la sede está en Pérez Celedón, es más accesible para los ciudadanos la atención aquí, pero a los otros cantones que les corresponde a esta oficina no tanto. Por ello estarán en el Parque Buenos Aires de Punta Arena los últimos miércoles de cada mes. En este año, precisamente para dar un mejor cumplimiento del mandato y de las funciones que tiene la institución, acordamos visitar el Cantón de Buenos Aires y el Cantón de Osa. En el caso específico del Cantón de Buenos Aires, previa coordinación con la municipalidad para adoptarnos un espacio en el kiosco del Parque Central, los visitaríamos los últimos miércoles de cada mes. ¿De qué las actividades? Podría ser de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Entonces, recibir en un lugar específico, un día específico, como vuelvo a repetir, los días miércoles, los últimos miércoles de cada mes, recibir consultas de la comunidad. En el caso de Osa no tienen un lugar o fecha establecida, pero sí están programando visitas. En el caso del Cantón de Osa, lo que se definió es realizar visitas al distrito de Ciudad Cortés, al distrito de Cierpe y otros distritos y con vecinos, para lo cual estaremos coordinando directamente el día y el lugar en el cual se habilitaría lo que tiene que ver tanto con el tema de recepción de consultas y eventuales aperturas de solicitudes de intervención, así como charlas y capacitaciones en el tema de derechos humanos. La intención es mantener un acercamiento con la ciudadanía. Nosotros como oficina regional mantenemos dentro de nuestra casística o observamos dentro de nuestra casuística que a pesar de que por competencia nos corresponde los cantones de Buenos Aires, Osa y Pérez Celedón, la principal demanda es de personas que residen acá en el Cantón de Pérez Celedón. Entonces eso nos arroja dos posibilidades. Una, que el servicio o el funcionamiento de las instituciones públicas es muy bueno o no es necesario nuestra intervención. U otra, de personas que desconocen nuestros servicios o que no tienen la posibilidad de venir a la Defensoría de los Habitados. Estas visitas las hacen debido a la lejanía de algunas zonas. Imaginamos que hay un poco de imposibilidad de personas que viven en lugares costeros, en lugares rurales, en poblaciones indígenas que no tienen la posibilidad o que incluso desconocen cuáles son nuestras funciones. En la Defensoría de los Habitantes esperan continuar atendiendo las diferentes inquietudes de la población.